¿Estamos realmente molestos los chilenos? Un reciente estudio de la Fundación Pianza nos indicaba que el 76% de la población de Alparaíso creía que sus hijos iban a alcanzar un nivel de vida mejor que el de ellos. Entonces, después de todo, ¿estamos tan disconformes con el sistema actual? ¿Estamos realmente molestos los chilenos? Esta pregunta ha sido los últimos días tratadas por distintos expertos. La eventual crisis de confianza existente en el país ha dado pie para consignas bastante reformadoras, por lo que estamos hablando de un tópico que parece ser bastante contingente. Frente a las distintas cosas que se han conversado sobre el tema, me gustaría agregar solo un par de cosas. Primero, un reciente estudio de la Fundación Pianza nos ha indicado que, en una encuesta de calidad de vida, el 75% de la población de Alparaíso cree estar satisfecho con la libertad para decidir las cosas importantes de su vida. Es más, incluso el 45% de la misma población de Alparaíso cree estar conforme con su situación económica, frente a solo un 23% que dice estar insatisfecho. Estos datos los podemos sumar a otro estudio demoscópico realizado por la Fundación Pianza, esta vez para medir percepciones políticas, en donde un 71% de la población creía haber alcanzado el nivel de vida mejor que el de sus padres. Incluso más, como hemos dicho, el 76% de la población creía que sus hijos alcanzarían un nivel de vida mejor que el de ellos. Entonces, ¿estamos realmente molestos los chilenos? ¿Estamos disconformes con el sistema actual? Estos datos nos indican lo contrario, que parece que incluso hay cierto grado de conformidad con la estructura. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué un 57% entonces de la población de Valparaíso cree que estamos estancados? Para tratar de explicar esta pregunta, podemos referirnos a un reciente estudio también del Latino Barómetro, el cual nos indicaba que el 72% de la población creía que el país estaba gobernado por un grupo de poderosos. ¿Lógico? Quizás no tanto, para la opinión pública puede serlo, pero por un país como Uruguay esta cifra baja a solo un 31%. De esta misma forma, podemos referirnos a la Auditoría de la Democracia, del PNUD, en donde se mostraba que el 62% de la población creía que frente a una decisión injusta de la municipalidad, ellos podían tratar de actuar, pero la autoridad no los iba a escuchar. Es acá entonces donde debemos distinguir. Puede que existan diversos estudios que, como hemos dicho, cuestionen la idea de un verdadero malestar con el sistema actual. Pero eso no implica desconocer que efectivamente existe una fractura y una disociación entre la clase política y la ciudadanía. Entonces, si queremos abogar por reformas que sean efectivamente profundas, debemos tener en consideración al menos dos cosas. Primero, asumir la responsabilidad respecto a las consecuencias nefastas que estas reformas puedan producir. Y segundo, cuestionarnos si realmente existe este malestar profundo. Es evidente que existe una disociación entre la ciudadanía y la clase política, pero ese es precisamente el problema que estos últimos parecen querer evadir. No, 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 no.